Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Kumilupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán mis hermosas, estamos realizando a nuestra bella alegría. Vean qué bonita. Me encantó tejerla. En el video no se nota muy bien el tono de piel, me preguntaban si era muy claro. No es muy claro, es un tono como rosadito, se ve muy bonito. Pero aquí en el video sí se ve un poco claro. Pero bueno, si tienen un color piel que ustedes utilicen, habitualmente pueden utilizar eso y se va a ver muy preciosa nuestra muñequita. Ya tenemos aquí el cuerpo y los bracitos. Vean, ya los cerramos, ¿recuerdan? Ya los tenemos listos. Vamos a continuar con la faldita, el cabello y decorar su carita. Bueno, pues sin tanto bla bla bla. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron, mis amores? Muchas gracias. ¡Comenzamos! Ok, mis amores, vean. Para comenzar a tejer la faldita vamos a hacer un nudito corredizo. Y ya que tenemos esta gacita, la vamos a introducir retomando la vuelta número 21, donde tejimos por el punto de atrás del, por la hebrita de atrás del punto, nos quedaron estas hebritas aquí. Ahí voy a tomar por la parte de la espalda. Vean, estos son los taloncitos. Entonces aquí voy a retomar esta vuelta, voy a introducir esta gacita por aquí. Voy a hacer una cadenita y vamos a realizar medias varetas, mis hermosas. ¿Qué son las medias varetas? O medio punto alto. Voy a lazar, entro ahí mismo donde introduje el nudito o la gacita. Tengo tres gacitas en el gancho, vean. Lazo y las saco juntas. ¿Ya vieron? Voy a jalar esta gacita. Y me voy a ir llevando este hilito conforme voy avanzando. Ahora, vuelvo a lazar, entro en el siguiente punto, salgo, tengo tres gacitas en el gancho, lazo y las saco juntas. Así vamos a hacer las medias varetas. Ajá, y aquí voy a hacer la tercera. Y en el siguiente punto, mis hermosas, voy a hacer un aumento de media vareta. Lazo, entro en el punto, traigo gacita, lazo y las saco juntas. Y voy a lazar y voy a volver a entrar en el mismo lugar. Ajá, ahí formé mi aumento de media vareta. Entonces, voy a ir tejiendo por toda la vuelta, tres medias varetas y un aumento de media vareta, hasta terminar con treinta medias varetas. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé la vuelta. Voy a entrar aquí en el primer puntito y voy a cerrar con punto deslizado. Voy a hacer una cadenita y vuelvo a tejer medias varetas. Aquí voy a entrar aquí donde salí con esta gacita, ahí en el primer punto, y voy a hacer medias varetas. Una vareta en cada media vareta de la vuelta anterior. Entonces, me voy a ir haciendo así, una media vareta sin aumento ni disminución, hasta terminar. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé. Vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a hacer una cadenita. Y vamos ahora a realizar cuatro medias varetas. Dos. Tres. Déjenme dejarlo hilo porque se me hizo un nudito. Cuatro. Y un aumento, mis amores, un aumento de media vareta. Ahí está. Ahora, nos vamos a ir tejiendo por toda la vuelta cuatro medias varetas y un aumento de media vareta hasta terminar con 36 medias varetas. Terminamos nuestra vuelta tres, mis amores. Entonces, vamos a cerrar igual, todas las vueltas van cerradas de la misma manera, con punto deslizado y levantamos una cadenita. Y vamos a realizar ahora una vareta, una media vareta en cada media vareta de la vuelta anterior. Así nos vamos a ir tejiendo sin aumento ni disminución. En la vuelta cuatro, cinco, seis y siete. Cuatro vueltas rectas con 36 medias varetas cada una. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos la vuelta siete. Vamos a cerrar con un puntito deslizado, una cadenita y vamos a dejar solo hilito para perder con aguja dentro del tejido. Y habremos terminado la faldita, vean qué bonita, la faldita de nuestra muñequita. Vamos a continuar con el cabello. Ok, mis amores, vean, para el cabello yo ya adelanté un poquito porque es muy fácil de seguir la secuencia. Vamos a hacer nuestro anillo mágico en la vuelta número uno y vamos a tejer seis puntos bajos. En nuestra vuelta número dos tejeremos seis aumentos y al terminar tendremos 12 puntos. En la vuelta número tres tejeremos un punto, un aumento, un punto, un aumento por toda la vuelta y al final tendremos 18 puntos. En nuestra vuelta número cuatro tejeremos dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento por toda la vuelta y al final tendremos 24 puntos. en nuestra vuelta número 5 tejeremos tres puntos un aumento tres puntos un aumento así hasta terminar la vuelta y al final tendremos 30 puntos en nuestra vuelta número 6 vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 30 que nos quedaron sin aumento ni disminución mis hermosas nos vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto hasta terminar la vuelta aunque mis amores vean aquí ya terminamos nuestra vuelta número 6 voy a ir al siguiente punto a cerrar con un punto deslizado ahora vamos a hacer las los mechones de cabello mis hermosas y vamos a tejer 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 y 13 cadenitas si vamos ahora realizar varetas las varetas son diferentes a la media vareta ahora les voy a mostrar cómo es nos saltamos la última cadenita esa no la tejemos lazamos y nos vamos a la que sigue y vamos a sacar la cita vamos a tener tres gacitas en el gancho lazo saco 2 lazo y saco 2 esas son las varetas varetas completas lazo dentro del siguiente punto salgo lazo saco 2 lazo y saco 2 y así me voy a ir tejiendo por toda la cadenita hasta completar 12 varetas como el último punto no lo tejimos pues nos quedarán 12 varetas completas aunque mis amores vean aquí ya terminé las 12 varetas voy a saltar un punto voy al que sigue y voy a cerrar con punto deslizado y aquí ya nos quedó un cabello vamos a hacer nuevamente 13 varetas 8 9 10 11 12 y 13 saltó la última lazo y entró en el punto salgo saco 2 a ver a ver se me salieron las 3 saco 2 y saco 2 y así me vuelvo a ir al llegar al final salto un punto y entro en el que sigue cerrando con punto deslizado y vuelvo a comenzar con 13 cadenitas y tejo 12 varetas esto lo vamos a hacer por 10 veces mis amores hasta que nos queden 10 cabellitos repetimos la misma operación el mismo proceso hasta que tengamos 10 cabellitos como este ok mis amores vean aquí ya terminé 10 tiritas largas ahora vamos a hacer las cortitas que vienen siendo lo del frente del cabellito el flequito y vamos a hacer 6 cadenitas y vamos a repetir el mismo procedimiento saltamos la última esa no la tejemos y vamos a seguir haciendo las varetas completas en este caso solo serán 5 5 media 5 varetas completas y van a ser 5 tiras de cabello y lo mismo que hicimos en el cabello largo vamos a saltar un puntito y vamos al que sigue y volvemos a repetir tejemos 6 cadenitas y 5 varetas saltamos un punto y así hasta tener 5 de estos cabellitos cortitos aquí mis amores vean aquí ya terminé las 5 los 5 cabellitos se fue con punto deslizado voy a hacer una cadenita y voy a dejar y lo suficiente para coser el cabellito a la cabeza vean si dejé algo larguito el hilo ya saben que me gusta que sobre y no que falte entonces ya tenemos aquí lo que viene siendo el cabellito de nuestra hermosa muñequita alegría vamos ahora a lo más divertido mis amores vamos a armar nuestra muñequita ya tenemos aquí las piezas y les enseñaré a unir los bracitos porque mis amores vean ya puse yo un bracito vamos a enseñarle cómo colocar el otro vamos a ponerlo en simetría con las piernitas mis hermosas una vuelta abajo del color verde en simetría con su piernita y vamos a tomar un punto del cuerpo y un punto del brazo y un punto del cuerpo y un punto del brazo así hasta terminar esta parte de arriba que se veamos en planito recuerdan entonces ya que termine jalo fuerte y vean que del bracito así muy bailarín muy flojito yo lo que hago es bajar dos puntitos del costado hago dos puntadas ahí nada más para que no quede tan flojito ese bracito y podamos jugar manipular y todo bien nuestra muñequita se me salió el hilo ahora que ya ya hice los dos puntitos me paso del otro lado del bracito vean ahí está y voy a subir dos puntitos igualmente jalo fuerte para que no se noten las puntadas sale entonces voy a subir dos puntitos también de este lado para que nos quede bien bonito y firme este bracito jalamos y lo que vamos a hacer aquí es un nudito solamente para asegurar que no se nos descosa esa pieza y ya me voy por aquí a perderlo por alguna parte del cuerpo cortamos y ponemos el otro bracito de la misma manera y vean aquí ya quedó los bracitos de nuestra muñequita vamos a colocar el cabello mis hermosas pero antes vamos a ver dónde vamos a colocar los ojos déjenme traigo unos alfileres que nos van a hacer falta para marcar dónde van a ir los ojos y en qué posición para que ya sobre los ojitos puestos pongamos el cabellito y podamos acomodarlo de manera simétrica vamos ahora a contar dónde están los aumentos mis hermosas esa vuelta de aumentos que hicimos de la cabeza que tejimos por delante recuerdan esa la contamos como vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre la 8 y la 9 voy a poner un alfiler a la altura del hombro voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente puntito pongo el otro alfiler y voy a ver si ya quedó ahí centrado los ojitos si me gusta cómo quedan ya tenemos la visualización de los ojitos ahora dejamos los alfileres ahí y vamos a colocar el cabellito lo tejimos así este sería el derecho yo lo voy a voltear porque me gusta mucho cómo se ven los cabellitos así como aglobaditos al revés si ustedes lo quieren poner al derecho está muy bien yo lo voy a poner al revés porque me gusta mucho cómo se ve pero ya es a gusto de ustedes y voy a colocar simétricamente los cabellitos aquí en el frente que el cabellito del centro el de en medio de ahí en el centro de la carita y voy a colocar un alfiler voy a colocar un alfiler acá arriba primero y vamos a colocar un alfilercito aquí ahí ahora vamos a bajar los cabellitos laterales y vamos a colocar otro alfiler aquí está es que me quedan lejos los alfileres es que el espacio donde trabajo está bien chiquito mis hermosas si ustedes me pudieran ver cómo trabajo con ustedes pero bueno algún día tendremos una mesa grande y mucha luz y un micrófono para que me escuchen bien vean mis amores voy a dejar uno, dos, tres, cuatro puntos de este lado uno, dos, tres, cuatro puntos del otro y ahí ya quedó el frente del cabellito y me voy a ir acomodando igual con alfileres los cabellitos de acá atrás ajá ya que tengo los cabellitos sujetos con alfiler todos los cabellitos voy a ir pasando con mi aguja por los cabellitos pero solamente una puntada déjenme les muestro vamos a pasar con nuestra aguja aquí está nuestra aguja vamos a pasar solamente el punto de abajo ahí está sin tirar muy fuerte mis amores para que no se chupe aquí arriba el punto en dado que se chupe pues ya saben cómo meter la aguja para empujar el relleno ahora me voy a ir aquí al siguiente cabellito y así me voy a ir sin jalar todos los cabellitos que nos quedan aquí solamente cosiendo la parte de abajo aquí ya que terminemos me voy hacia el cabellito y acomodo los flequitos como yo los quiera yo los hice así como un poco de ladito ajá y los deje uno para acá y cuatro hacia de este lado y ya nada más di dos puntadas aquí en el centro aquí arriba para sujetar bien y perdí hilo voy a terminar y regreso ok mis amores vean aquí ya quedó el cabellito así vean qué bonito ya vieron bueno vamos a realizar ahora lo que viene siendo sus ojitos y aquí donde marcamos con el con el alfiler vamos a funcionar para colocar los ojitos me preguntaban si no se zafan esos ojitos chicas en verdad que yo he intentado quitar ojos de algunos muñecos y no no se salen se sale con relleno pero no se despegan es increíble como pega este silicón líquido ahora ya que tenemos marcados los ojitos vamos a tomar hilito negro delgadito de ese para bordar es muy delgadito parece hilo de coser y voy a entrar por aquí para hacer las pestañas de nuestro ojito aquí me voy acá depende del tamaño de las pestañas que ustedes quieran subo una hilera y hago otra y me voy al otro ojo es como lo van a hacer si la quieren bien pesteñuda pues le hacen larga yo hice de dos y medio esta primera tira y si la quieren con pestañas más chiquitas pues nada más dos puntitos o uno y medio y ya queda vamos a salir por acá para perder el hilo y acomodamos el hilito aquí y ya queda sus pestañas vamos a cortar vamos a colocar ahora los ojitos vamos a volver a introducir el punzón o la tijera o la punta de lo que tengan ustedes a la mano para abrir porque al momento de estar cosiendo se jala y se vuelve a cerrar el hoyito y vamos a colocar los ojitos aquí aquí está uno y aquí colocamos el otro ojito aquí está bien que bonita ahora bien vamos a hacer la luz de los ojos con color blanco si quieren ponerle un hilito azul alrededor lo pueden hacer ella tiene los ojos azules yo solo le puse el blanco porque sentía que eran muchos hilos pero es a gusto de ustedes mis hermosas pueden poner el color azul y luego el blanco y luego el borde negro yo lo hice así nada más voy a circular aquí el ojito y me paso al otro ojo y aquí miren les voy a enseñar un truco vamos a colocar un poquito de silicona aquí en la mesa así lo hago mis amores así lo hago para que este hilito blanco no se despegue voy a poner un poquito de pegamento aquí en la orillita del ojo ahí está ya que está así entonces si ya jalo el hilo y voy a colocar esto blanquito aquí y ya se pega y ya no se chupa ni se va hacia dentro del ojo ni nada ni se mueve vean ahí está así vamos a hacer el otro con el hilo blanco aquí mis amores vean lo mismo hice con el hilo negro que es el hilo delgadito con el que hicimos las pestañas y ya quedaron ahí sus ojos vean que bonita vamos ahora a entrar por aquí para formarle su cejita ahí nada más le voy a poner una bueno le podríamos poner las dos pero pues ahí está tapado el cabello la otra ceja entonces ya nada más le voy a poner una cejita ahí que entre abajo del cabellito ahí está vean cortamos ya perdemos hilo cortamos vamos ahora a realizar lo que es la naricita la naricita de nuestra muñequita y vamos a entrar por aquí por algún lado de la cabeza a ver ahí está y vamos a hacer varias pasaditas aquí para hacerles su nariz ya ustedes deciden si la quieren más grande más chiquita más gordita más arriba más abajo como ustedes digan y manden es su muñequita yo solo les doy una idea y ustedes la van a realizar como ustedes quieran miren por ejemplo esta nariz me quedó un poco grande pero aún así se ve bonita es por la premura del tiempo mis hermosas a veces no me da tiempo de medir bien los puntos pero ahí está pierdo el hilo por ahí ahí está su naricita ahora voy a hacerle su boquita y de la misma manera voy a entrar por aquí por algún punto al cabo que esos hilitos se esconden dentro de el cabello déjenme le atino un hoyito aquí que no le encuentro ahí está y vamos a hacerle su sonrisa porque Alegría siempre está feliz ahí está entonces voy a perder igual manera el hilo por alguna parte de la cabeza ahí está a ver mi amor ya te toraste ahí ok y vean qué bonita sonrisa bueno vamos ahora a hacerle lo de aquí del vestidito con hilo azul delgadito yo saqué tres hilitos de la hilaza sinfonía que son seis y vamos a hacerle nada más aquí un tipo como espiralito como como un asterisquito ajá me voy a ir así agarrando un punto y un punto y un punto a todo alrededor aquí hasta formar el asterisco que no es meramente un asterisco es como una explosión ahí de de felicidad así todo alrededor le voy a poner dos aquí y uno en el pecho ok mis amores vean así queda ajá el vestido con estas chispitas yo corté dos hilitos vean dos hilitos para hacerle el cabellito que tiene acá despeinado arriba voy a entrar aquí voy a jalar como si fueran las barbas de una bufanda mis hermosas jalo y ay perdón creo que estaba fuera de foco jalo y meto aquí el hilito lo jalo muy bien y luego yo nada más corto ahí está y vean ya le quedó aquí su estas mechitas que lleva arriba voy a cortar un poquito más que están muy largas ahí está y vean ya nada más empujo un poquito porque el jalón pues se levantó el tejido y ahí están miren qué bonita qué bonita ahora sí mis hermosas la parte divertida que más me encanta ponerle color a esa carita hermosa que tiene nuestra muñequita vean así con el rubor del que usamos nosotras mis lindas no se me angustien con eso le podemos dar color y un poquito aquí en su entrecejo para simular la nariz y ahí está vean qué bonita nos quedó ya vieron vamos a aplicarle un poquito más de rubor porque ahí en la cámara no se nota mucho pero vean 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 qué bonita nos quedó nuestra muñequita alegría ahorita le voy a poner aquí pegamento a lo negro porque aquí en este pedacito se me está levantando ahí está vean qué bonita ¿a poco no les gustó? ella va descalza por eso no le hicimos zapatitos ni nada pero vean esa mirada qué bonita bueno mis amores pues hemos llegado al final del video espero que les haya gustado y que si es así me regalen un dedito arriba comenten compartan me etiqueten en todos lados y por supuesto se suscriban y le den a la campanita para que youtube les avise cuando tenemos un video nuevo y serán las primeras en venir a verlo si quieren los demás personajes déjenmelo aquí abajo en los comentarios y díganme con cuál quieren que sigamos ya hicimos alegría faltan los demás díganme cuál quieren y el que gane ese hacemos de inmediato ¿sale? bueno vamos a empezar ya con cositas para el 14 de febrero para que estén muy pendientes para que empiecen a tejer y vendan regalen sean para ustedes para el jefe el maestro para su mamá o sea para quien quiera mis amores entonces también déjenme aquí abajo qué quieren que hagamos para el 14 de febrero y con gusto las complaceré bueno mis amores pues me despido les mando muchos besitos saben que las quiero que las quiero ver felices y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.